muy buenas colega en este vídeo voy a hablar de todas esas ayudas locales que hay del cintol cómo se aplican qué son de dónde surgieron y todas esas cosas además de el uso que se ha venido haciendo últimamente incluso en este arnold classic así que no te pierdas este vídeo y ahora espero que te hayas acomodado que estés bien acoplado y sobre todo cómodo porque sabes que esta es tu casa vamos a comenzar hablando del cintol pero no os voy a dar la turra con este aceite que está sobre explotado y sobre hablado sino que vamos a ver muchos más agentes inflamatorios como el ácido hialurónico la ciclene como también el que no se leen y otros cuantos más empezando por el cintol tenemos que mencionar lo que es su composición que es un 85% de aceites que por lo general suele ser de triglicitos de cadena media un pequeño porcentaje de y también de lidocaina que es un anestésico local para que no te duela mucho su aplicación y ahora me diréis pero nota ha dicho pan ha utilizado este tipo de cosas ahí justamente en el arnold classic y bien la respuesta es sencilla tengo que decir que sí y no porque son cosas que se han utilizado en diferentes tiempos así que os voy a explicar cómo funciona esto del cintol con este aceite tienes diferentes vías de administración tanto subcutánea como intramuscular en la vía subcutánea tienes efectos más leves y entre comillas posiblemente más controlables aunque ya os digo que esto es un arte un maldito arte en este caso y en la vía intramuscular lo que hace es retener esa cantidad de aceite como también una cantidad hídrica importante dependiendo claro está de dosis de aplicación y demás historias el alcohol bencilo actúa como conservante y es uno de los aceites más difíciles de absorber con el tiempo sus efectos también pueden ser reversibles pero dependerá de dosis del cómo se haya aplicado y demás cosas pero puede tardar muchos años en volver a su estado normal de ahí también uno de sus mayores riesgos y es el transporte de una gran cantidad de aceite a través de los vasos sanguíneos que puede ser tanto venoso como arterial y puede llevar a un severo compromiso pulmonar cerebral o vascular porque esa cantidad de aceite no se puede absorber o no se puede llegar a transportar y puede colapsar y esto es tremendamente grave porque la gente cree que no pasa nada pero hay muchísima cantidad de riesgos y muy importantes porque el objetivo del cintol es crear esa inflamación introduciendo cantidad de aceite en el músculo pero no tienen en cuenta las infecciones las inflamaciones crónicas puede producir necrosis en el mismo tejido muscular y una deformación permanente e irreversible así que no es moco de pavo el cintol y con ha dicho pan ya vimos en 2021 que se presentó en el mister olympia con esos aceites en los hombros y se ha podido comprobar como a lo largo de los años han ido desapareciendo un poco pero no todo porque el cintol no desaparece tan rápidamente y lamentablemente en este arnold classic si se ha presentado pero no con cintol sino con otra cosa que ahora explicaremos porque hay más aceites que se han utilizado para la inflamación muscular como el aceite de sésamo el aceite de coco el aceite mineral y otras sustancias que también han provocado eso incluso aceites caseros se han llegado a utilizar en campeonatos pero es que esto de las inyecciones locales y de los aceites y de los agentes inflamatorios tiene mucha tela así que vamos a centrarnos en jadi y ahora luego os voy a explicar un poquito cómo funciona todo el cotarro y ahora me diréis entonces qué coño ha pasado aquí en este arnold con jadi pues bien en el pre-jagging ha dicho pan se presentó con los hombros muy rojos también inflamados y eso era un síntoma un síntoma de que había utilizado algo local pero pueden ser varias opciones como sus aplicaciones para el día de la competición forme bolona también los análogos sintéticos de las prostaglandinas f2 alfa que son de las aplicaciones más peligrosas más dolorosas y también con grandes efectos secundarios y aquí digamos que la característica común de algún tipo de medicamentos como el metamizol o el propio sintol es que a la hora de aplicarlo y dependiendo también cómo se aplique y la cantidad provocan una inflamación y también una rojez en la zona aplicada se podría decir que también hay otro como el ácido hialurónico pero en este caso no provoca tanta rojez como estos dos componentes y yo lo que creo que ha habido una diferencia del playa de jim a las finales en el playa de jim estaba rojos en se notaba mucho más inflamado y creo que sí que ha sido una inyección local de alguna gente inflamatorio pero también puede haber sido un poquito de sintol no en muchas cantidades porque una característica primordial es que tapa otros músculos tapa sus propios músculos y quita movilidad al músculo no se vea algo natural es por ello que cuando vemos las poses deja dicho pan no vemos esa movilidad de las fibras en el hombro porque el hombro es un músculo multipenado tiene muchas fibras musculares y en sus tres cabezas tienen diferentes haces por lo tanto sí que necesitamos ver cierta movilidad en las poses pero es que en su deltoides medial es que es muy mazacote y fijaros en la pose doble bíceps como es que se está comiendo hasta el braquial entonces síntol sí ha utilizado y aquí en el pre-judging del arnold classic de uca ha podido volver a utilizarlo si en menores cantidades también porque al día siguiente se le veía bastante más limpio tanto es así que aquí en el vídeo de bien jovencito podemos comprobar el hombro que sí tenía más movilidad y siempre ha tenido muy buen hombro por eso no sé qué narices le habrá llevado a ponerse eso bueno creo que sí como a todos que siempre tiene ánimo de ponerse más grande y más grande pero uno de sus puntos fuertes siempre fue el hombro y ahí lo estáis viendo que bien jovencito y tenía buena separación buena movilidad y muy delimitado en todas sus partes el hombro con movilidad en sus haces y no como ahora por eso me da un poquito de rabia y sobre todo porque el carisma que tiene ha dicho pan es es la hostia y me da un poco de pena que queréis que os diga ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de más músculo puntocom y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10% de descuento y ahora os voy a comentar lo complicado que es dictaminar que han podido utilizar algunos y otros hay cosas fácilmente identificables pero otras que no son para nada tan identificables por eso yo he hecho una propia clasificación de ciertos agentes inflamatorios de aceites y de otras cuantas cosas más pero nos vamos a ir primero a por los que son digamos más identificables el primero lo hemos dicho que es el sintol y ahora vamos a mencionar el ácido hialurónico que también se utiliza muchísimo dentro del mundo del culturismo y si es característico por algunas cosas sobre todo por una retención hídrica en la zona y que se tiene que ir aplicando también con el paso del tiempo ya que puede ir absorbiéndose y modificando la zona de aplicación cabe destacar que hay muchas maneras de administrar el ácido hialurónico puede ser subcutáneo que es en la mayoría de las ocasiones pero también combinado con otros fármacos donde sí puede haber una aplicación intramuscular antes del apogeo en el mundo del culturismo era conocido en el sector de la estética por solucionar problemas sobre todo de asimetrías importantes de músculos a lo mejor rezagados de complejos y demás como estamos viendo en las fotos pero si nos vamos ya al mundo de la competición tiene algo característico y es que también resta cierta movilidad obviamente porque no hay tejido muscular tampoco van a ver unos cortes muy profundos ni unas fasciculaciones fibrilares del músculo debido a esa retención que tiene y que produce el ácido hialurónico por ello si mantiene lo que es una forma más o menos maleable de cómo puede ser el músculo pero en ningún caso van a tener cortes e inserciones tan profundas como si no lo llevaran puesto si las formas como digo e insisto pueden llegar a verse como muy redondas ya estáis viendo el vídeo y aquí me refiero porque es precisamente un ejemplo de ello y que a lo mejor también otras cosas que ya ni lo sabemos por la cantidad de sustancias que hay se podría decir que también hay otras aplicaciones fácilmente identificables pero ya las que hemos nombrado todas pueden producir una hinchazón y también una rojez dependiendo de cómo se aplique y la respuesta que tenga cada individuo por lo tanto os digo que es tremendamente complicado decir qué es lo que he usado uno o qué es lo que ha usado otro por lo tanto vamos a enumerar ahora mismo por la clasificación que he hecho todo el tipo de sustancias que hay como ayudas externas pero recordad una cosa que yo en ningún momento aconsejo es más advierto el gran peligro que tiene este tipo de sustancias que pondré las consecuencias justo al final del vídeo y que por favor ni se os ocurra hacer nada con ellas ya que los efectos pueden ser irreversibles y además tener insuficiencia renal o problemas cardiovasculares que es una cosa bastante seria comenzamos esta clasificación con una de las sustancias más utilizadas sobre todo en la época de las 90 y que le gustaba muchísimo a kevin lebron estoy hablando de la formebolona o el también conocido es y clene uvernol o metanor y esta sustancia así que hacía un efecto de hinchazón en el músculo que parecía que te iba a reventar además el tiempo de acción era relativamente corto de dos o tres días como mucho cosa que por eso también se utilizaban tanto de competición en competición y había cantidad de culturistas de la época 80 90 que utilizaban esta sustancia una vez mencionado uno de los fármacos más famosos para este uso irritante e inflamatorio vamos a comenzar con la clasificación y tenemos principalmente con los analgésicos o aines antiinflamatorios no esteroideos que también pueden provocar esa irritación y esa inflamación pero como os digo toda gente irritante o inflamatorio va a tener un efecto que no puede ser totalmente controlable y ya sabemos que va a tapar más el músculo más la movilidad de las fibras musculares y no va a haber tanta separación por ello por favor y tener muy en cuenta no utilicéis nada de esto y aquí aunque podría poner más os voy a decir los que más se han utilizado que han sido el que torolaco el diclofenaco y el nolotil también ha habido algunos opioides que no son aines pero que también han tenido efectos irritantes como el tramadol o la morfina y ahora me diréis hostia la morfina en el músculo pero eso te va a quedar de hecho una mierda pues sí seguramente pero también tiene pues esas propiedades irritantes y os digo muy difícilmente controlables referente a los aceites hay una gran variedad y ciertas mezclas pero digamos que se van a basar en varios en estos como principales uno es el aceite mineral que si incluso pueden tener algún tipo de derivado del petróleo aceites vegetales como el de sésamo y el coco el síntol y también otras variantes de ese producto pasamos al uso de hormonas o esteroides con aplicaciones locales se sabe perfectamente que el winds ya bien conocido por todos es uno de los más inflamatorios o irritantes que se conocen con dolor incluido también el factor de crecimiento el eje f1 otro que tenía ciertas propiedades locales al igual que la sobre aplicación en un mismo sitio de sustancias puede provocar tejido fibrótico y eso es el típico bulto o callo en algunos culturistas como en este caso estamos viendo en el vídeo de big rami y en el lúteo como todos o la gran mayoría tienen base oleosa eso también se va acumulando con el paso del tiempo por ello siempre dicen que aplicarlo en una misma zona crece esa zona bueno pues en parte pueden ser por estas dos razones que os estoy comentando pasamos a otro punto de la clasificación y aquí se encuentran los análogos sintéticos de las prostaglandinas f2 alfa aquí tenemos varios componentes y tengo que decir que son bastante bastante peligrosos y la mayoría de ellos si producen una irritación tan grande y un dolor bastante insoportable y si se puede decir que son los que más enrojecen la zona de aplicación además tienen la facultad de provocar vómitos diarreas mareos unas bajadas de tensión brutales convirtiéndose en los más desagradables para sus aplicaciones señalando que su uso era veterinario y aquí tenemos los tres que más se han utilizado al cabo del tiempo y que han tenido muy malas experiencias empezamos con el luta lice o trometamina o dinopros que se utilizaba en veterinaria para desencadenar el celo o en algunos casos para generar partos en el segundo lugar tenemos aquí no se leen que era un combo de principios activos para poner tocho a los caballos que tenían vitamina b12 el selenito de sodio más partato de magnesio y partato de potasio y bueno era bastante efectivo en los caballos y se creía tenía también la creencia de que los humanos nos podía poner también muy tochos pero sí que había efectos irritantes en la aplicación intramuscular en tercer lugar tenemos al cloprostenol que es un medicamento para inducir también el celo y otro de los que tienen unos efectos secundarios completamente indeseables en cuarto lugar tenemos al prostadil o más conocido como caber jet y que tiene una de las aplicaciones más dolorosas que hay de estos componentes también con unos efectos secundarios por más de lo mismo que no es para nada aconsejable y si produce bastante irritación ahora damos lugar a otro apartado de la clasificación que serían materiales sintéticos injertos o siliconas hace mucho tiempo que también se han hecho injertos en zonas donde se tenía problemas musculares atrofias hipotonías o también asimetrías también se han puesto prótesis por estas mismas razones en zonas musculares y muy bien colocadas en muchos casos que ya no son perceptibles ni identificables en muchísimos casos y si tengo que señalar a alguno potencialmente peligroso en este apartado sería al polimetil metacrilato o más conocido como el pm a que siendo un material sintético con aplicación intramuscular y que no se suele controlar muy bien la forma que llega a tomar por eso es uno de los peores métodos y los más fácilmente identificables porque la forma son bastante feas y reconocibles también han habido otro tipo de ayudas locales como quemadores de grasa localizada y si existían lo que pasa que estos también tenían unos efectos secundarios bastante importantes la mayoría de ellos se basaban en la forfatidil colina y no voy a decir marcas ni nombres aquí en este caso porque sé que estarán bastante buscados pero ya os digo que eran muy peligrosos por otro lado tenemos soluciones hipertónicas irritantes que estas por ejemplo eran fórmulas que estaban llenas pues de algunas sales también tenían cloruro de sodio dextrosas soluciones salinas la solución también una famosa de ringer lactato o vitamina b12 que también hacían efectos irritantes y después de esta clasificación confeccionada por el nota vamos a hablar sobre los efectos secundarios y aquí os pido bastante atención pero os aviso que las imágenes pueden ser bastante heavy y herir la sensibilidad así que ya estáis avisados con el cintol y otros aceites siempre se puede tener riesgo de infección y también reacciones alérgicas además del gran riesgo de la deformación de la zona a aplicar porque no es fácilmente controlable luego también tenemos aparición de quistes de úlceras de accesos complicaciones también en lo que es el tejido muscular o miofascial hay también en algunos casos que han habido daños nerviosos bueno pues eso sólo con los aceites pero no sólo del cintol sino también de esos aceites ya pueden ser vegetales de origen mineral o incluso el pm a que puede provocar este tipo de accesos tan asquerosos y la formación de nódulos como hemos visto en el anterior vídeo pero es que además tienes un riesgo de poder perder la extremidad por una mala aplicación o simplemente porque el producto esté en mal estado que es algo bastante serio y fijaros en cómo le han tenido que drenar toda esa infección que tenía ahí en el brazo por el cintol pero es que el resto de ayudas localizadas tampoco se queda atrás sobre todo con los análogos de las postaglandinas ya que pueden producir mareos vómitos dolor agudo raramente sostenible arritmias nerviosismos desmayos diarreas bueno de todo incluso también localmente puede haber algún tipo de complicación y también riesgos de infecciones obviamente por eso las ayudas locales son bastante peligrosas y también como he comentado antes casi siempre toda la gente que utiliza esos aceites sobre todo el cintol luego terminan por tener problemas renales o también circulatorios porque esa base oleosa es muy difícil de eliminar pero hay otro peligro latente que podría haber sido antes de las aplicaciones y mientras esté aplicando que es simplemente el deseo de querer más ese esa especie de dismorfia de disconformismo y en el que simplemente por complejos o por alteraciones de la percepción o psicológicas incluso la dependencia que puede crear el hecho de verte mejor o más grande porque a veces es deforme lo que se ve pues si es un riesgo bastante grande porque esa dependencia psicológica va a hacer que estés constantemente enganchado a este tipo de sustancias y ayudas para ir mejorando y mejorando pero claro a base de tu salud y bueno colega ya has visto un buen listado de ayudas he puesto aquí las que más se utilizan pero todavía hay más porque esto es un jodido mundo y un mundo bastante sucio para mí y que no tiene cabida hoy en día en el culturismo pero éticamente bueno se podría hablar de algunas cosas con asimetrías o hipotonías o alguna cosa así más como fines estéticos y no competitivos bueno pues nada creo que me ha ganado tu me gusta suscríbete tío comparte el vídeo y eso porque yo creo que éste ha merecido mucho la pena y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico mi formación y muchas más cosas aquí tienes mi página web el nota punto es donde verás mis servicios el sistema de entrenamiento cosas que hago de posting y si quieres contactar tu nombre tu correo electrónico y el mensaje le das aquí a enviar y contactas conmigo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo